¡Lito, Lito, 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 Lito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo easy? ¿Todo perfecto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Uff! Vale, vamos a estar dando un rato al Fall Guys y al Stumble. Vamos a ver qué tal nos van al Stumble. Déjame ver que todo vaya bien aquí en el chat. Vale, creo que todo va bien, todo va bien, ¿no? Vale, ¿tengo que hacer la miniatura y eso? No creo que Faye me quiera ayudar hoy con la miniatura. Vale, voy a abrir Discord por cualquier cosa. Déjame abrir Discord por cualquier cosita. No sé si la música está muy fuerte. Me mandó un mensaje... Vale, creo que ya, creo que ya está. O sea, necesito hacer una miniatura, gente. ¿Cómo deberíamos hacer una miniatura ahorita? Solo déjame tomar mi cafecito. Lau, ¿te has conectado tú, Lau? ¿Te has conectado tú? ¿Vas a jugar Fall Guys? Voy a hacer jugar Fall Guys, voy a jugar Fall Guys, bro. O sea, no me quise usar... No quise usar gel hoy, gente. En el pelo. No quería usar gelatina, no quería usar gelatina. Así que me... Así que me... Déjame ver esto de lo de la... Lo de la miniatura. No sé cuál vamos a... No sé cuál poner hoy. Pues ese se podría mirar bien. Pero ¿qué imagen le podríamos poner aquí? Ah, vale. Podríamos poner esto a la... No, 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 no. Ponemos esto aquí en medio. Puede ser, puede ser, ¿no? Déjame buscarme una foto de Fall. Fall Guys. A ver qué imagen. Chan, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo de Chan? ¿Qué es lo de Chan? ¿Todo bien? ¿Todo easy? ¿Todo perfecto? ¿Qué foto le coloco ahí? ¿Qué foto podría colocarle? Déjame ver. No sé qué fotito. No sé qué fotito. ¿Vale esto? No, no. Bueno, en el Stumble. No sé cuál voy a poner en el Stumble. A ver si le queda bien esta. La ponemos aquí. Más o menos, más o menos. Déjame la ponemos aquí abajo esta. Vale, este se lo quitamos aquí. Vale, el Stumble. ¿Cuál pongo de Stumble? ¿Cuál pongo de Stumble? ¿Cuál pongo de Stumble? Déjame ver. Stumble. ¿Cuál pongo de Stumble? ¿Listo? Bien, esta cual ponemos. Vamos a ver si esta queda bien. Uy, pero se ve. Se mira lo del Stumble. No me gusta que se vea. Bueno, queda bien, ¿no? A pesar de todo. Vamos a verlo todo. Sí, 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 che. Vamos a ver el Stumble y el Falga. Es el Falga. Bueno, podríamos poner la de Mr. Beast. No, ya que está la de Mr. Beast. Ya que está la de Mr. Beast. Bueno, esta no tiene. Esta no tiene el... Esta no tiene el logo. Hey, hey. Hey, hey. Aunque se ve un poco... Creo que se miraba mejor la anterior, ¿no? Se mira mejor esta. Se mira mejor esta. Vamos a dejar esta. Vamos a dejar esta. ¿Y este qué es? ¿Qué es esto? ¿Jugando? Vale, este lo podría poner un poco más grande. Déjame ver. Bien. ¿Pero en qué parte coloco este? No sé qué parte colocar este. Creo que lo vamos a poner ahí. Este no sé dónde poner. ¿Qué colorcito le podría poner a este? No, ese color es muy raro. No sé si déjale ese color. Un color azulito. Déjame ver. No, se ve un poco raro. Creo que lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Así me gusta, así me gusta. Creo que lo vamos a dejar así, ¿no? Me gusta, me gusta cómo quedó ahí. Me gusta cómo quedó. Vale, déjame ver esto. Listo, ya está descargado, ya está descargado. Vale, déjame ver. Déjame ver, quitamos esto aquí. Vamos a cambiar esto. Videojuego. Algo ahí. Aquí cambiamos la foto. Vale, creo que ya estaría, ¿no? Creo que ya está, creo que ya está. Ya me cambiamos el título aquí a Fall Guys. Vale, voy abriendo el juego. Listo, espérame que voy abriendo el juego. Listo, 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 listo. Vale, perfecto, perfecto. Jordan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Jordan? ¿Tú bien, perfecto? ¿Qué te van a afundar, Jordan? Te van a afundar. Vale, déjame quito esto. ¿Y esas nuevas skins que había? Voy a verme en unos minutos. Vale, vale, Chen. Déjame, le bajamos a la música esta. Y listo. No sé si está muy fuerte la música. Ah, creo que está bien ahí, creo que está bien ahí. Vale, déjame ver que hay de nuevo por aquí. ¿Ya pusieron un nuevo pase y eso? Pase de estrellas de grado de la luz. ¿Y qué es esto, gente? ¿Esto es de Final Fantasy? ¿Sí? PPL Crack 5, 100. Signo de exclamación abierta. PPL Crack 5 acaba de hacer cheer con 5 bits. Grande, PepeCrab Muchas gracias por esos 5 bits, bro Agradezco de corazón Arigato, 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 bro No sé por qué suena No sé por qué suena repetido la alerta, bro Tengo que arreglar eso Muchas gracias por eso Muchas gracias, PepeCrab Agradezco, agradezco, agradezco Vale, algo que pueda comprar con locoso esto Mira, puedo comprar el sombrero este de El pase es malo el pase Déjame ahorita miramos el pase No hay nada bueno para comprar, gente Bueno, el sombrero este de queso Podría comprármelo Mira el sombrero de queso Es un queso Vamos a comprarlo Ya que estamos, ya que estamos Vale, déjame, vamos a ver el pase ahora Ah, mira Sí, sí El pase es de Final Fantasy, ¿no? ¿Está la skin esta de pollito? No, ni está la skin esa del pollito ¿Cuánto te compraste el pase de Fornita? No, no El pase de Fornita no, bro Mira este otro Vale, puede que me lo compre Si llego a completar hasta el nivel ¿Qué nivel? ¿Cuarenta creo que es? Ah, esta skin estaba Esta skin estaba en Monster Hunter, gente Estaba mamadísima esta skin Esta skin en Monster Hunter estaba Y estaba mamadísima Juniors, ¿qué pasa? Genolos, juniors ¿Cómo estamos? Todo bien todo el efecto, bro Este skin estaba en el Monster Hunter Ya me corté Bueno, si llego a completar al cuarenta Me lo compro, me lo compro, me lo compro Me lo compro Con que lo pase al cuarenta, ¿no? Los demás en mes Con que lo pase al cuarenta Me lo compro, listo Vale, ¿qué skin me pongo hoy? Déjame ver Como de qué ando ganas de ser hoy Voy a ponerme una del pase De la anterior Voy a ponerme una del pase anterior Que esa no la he usado Ando ganas de ser el capibara ¿Dónde está el capibara? Capibara, 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 capibara Ando ganas de ser capibara Oh, mira, este también sería bonito No Pero quiero el capibara ¿Dónde está el capibara? Ese puedo ser en el siguiente Este no encuentro el capibara, ¿ese? Voy a jugar para todo Vale, vale, Jordan Ahorita le damos un par de gustos Porque creo que no somos muchos siempre, bro Aquí está el capibara Mira, mira Voy a ser capibara hoy Me gusta, me gusta ¿Dónde está la parte de abajo del capibara? ¿La parte de abajo del capibara? ¿Dónde está? Ahorita te invito a dar Ahorita te invito ¿Cómo dice? Tiene que decir capibara, ¿no? Imagino que tiene que decir capibara Por aquí No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Esto me compré el pase de Forita En serio, en serio, Junior Espero que hayas usado mi código de creador, bro Espero lo hayas usado Espero lo hayas usado Gente, ¿dónde está la parte de abajo del capibara? No lo encuentro No, esto no es ¿Por qué no lo encuentro? ¿Qué pasa? Este es el pato Sí tenía parte de abajo del capibara, ¿no? Imagino que tiene que tener No, este no es ¿Este es? Vale, este es, este es, este es Capibara coqueta ¡Ah! Que es una capibara hembra Vale, vale Con razón de coqueta ahí ¿Y ya te mi código de creador? Vale, grande, grande, Junior Leotá genial, leotá genial Vale, ¿qué me pongo de... De rostro? Creo que ya está bien Bueno, aunque ese le queda bien ¿No? Ese colorcito No, me gusta más ese Me gusta más ese Listo, listo ¿Quiénes están conectados? Vale, darte invito No sé quién más puede invitar Déjame conectar el mando Que no lo he conectado Vamos a darle una limpiadita al mando Listo Déjame conectar mi hermoso mando Que a veces no sirve Y a veces sí ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Así es la vida Jejeje Vamos a hacer tincapibara hoy, bro Vamos a hacer tincapibara ¿Tincapibara? Lau, ¿qué pasa? Te invito, Lau, a ti Son tactulado Vale, listo Te invito, te invito Vale, escuadrones Perfecto Fíjame que soy una Mira, mira, mira Cómo salto Mira, mira, ¿quieres pelea? Pelea de capibara, bro Pelea de capibara Pelea de capibara ¿Quieres? ¿Quieres? Pero no me voy a meter todavía En serio Pero entonces ¿Para qué dices? Entonces ¿Para qué dices, bobo? Vale, vamos a darle pareja Entonces Vamos a darle parejita No, no, no Atrás, atrás, atrás Vamos a darle pareja Vamos a darle parejitas Parejitas Tincapibara, gente Tincapibara Me gusta, me gusta Me gusta este tin Me gusta este tin Me gusta el tincapibara Me gusta, me gusta, me gusta Genial, 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 genial Genial Joder, la cam Esta está un poquito rara La otra Bueno, después la arreglo La cam del vídeo De verticales Está un poquito Rarete, rarete Voy a hacerle un poquito Para acá Esta está bien A ver si ganamos Una corona O algo Vamos a ver si ganamos Una coronita Ah, con las pelotas esas ¿Se puede el protein? Vale, vale, vale Vale, vale Joder, qué bueno Qué bueno, pato Eres muy bueno Eres muy bueno Eres muy bueno Mira, este de aquí Ya se recuperaron el pase Este que anda aquí Ya se recuperó el pase Vale, bien, bien, bien Cuidado, pato Cuidado, cuidado Vale Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Mira, mira Los carasoncitos de atrás Mira los carasoncitos De la capibara Y vamos al mismo tiempo Es que somos muy buenos Somos muy buenos Déjame arreglo esto Vale, de aquí Que me está dando Me está dando Me está dando Tick lo de la cámara Tengo que hacerlo Un poquito Para acá Tengo que moverlo Un poco Creo que ahí está bien Ahí está bien Vamos a jugar ¿Tú lo juegas ¿Tú lo juegas o no lo juegas, bro? Le damos En un ratico En un ratico Ok, ok En un ratico Le damos, bro A ver cómo nos va aquí A ver cómo le va A ver cómo le va Al team capibara Vamos a ver Cuidado con el body Cuidado con el body Que de verdad Maldito body 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 del carajo del carajo perdimos joder joder se puede tener un mapa pobretero que tal esta ese mapa al lado lo podemos probar si quieres al ratico lo probamos ahorita al ratico si quieres porque la can a veces se mira un poco oscuro no entiendo que mal jugue el anterior lo jugue muy mal lo jugue muy mal que feo vamos a intentarlo mas adelante del lado lo intentamos si quieres vale vamos a ir para aca que hace lobo te quieres suicidar el lobo cuidado 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 que me muero cuidado que me muero cuidado que me muero me muero me muero que mal estoy jugando estoy jugando muy pésimo aguanta dar aguanta 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 que pasamos aguanta que pasamos que feo que feo lo hice ahí lo hice muy mal lo hice muy mal lo hice muy mal que feo que feo porque no lo hice bien que la que la que me muero que la que la que la destruir mira se cayó otro no te voy a caer no te voy a caer Listo, ya estaría, ya estaría Vale, bien, 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 bien Listo, listo, listo Vale, a ver cuál toca hoy En este a veces lo hago muy pésimo, lo hago muy pésimo A ver cómo lo hago ahorita A ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago Ah, esos meteoritos Esos meteoritos es complicado, es complicado Es complicado Vale, es por en medio Ahora pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Ahora pa' acá, pa' acá, pa' acá ¿Qué haces Dark, qué haces? Mira pa' acá pelotudo Ahora pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Ahora pa' acá, pa' acá, pa' acá Ahora pa' acá, pa' acá, pa' acá Ahora pa' acá, pa' acá, pa' acá Vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí, por aquí, por aquí Vale, buenísima, muy bien ¿Quién me lo hizo esta vez? Lo hice muy bien, lo hice muy bien, lo hice muy bien Creo que pasamos siempre, ¿no? No, no te lo estoy creyendo No, Super F, Junior, Super F Lo hiciste demasiado mal, demasiado mal, bro Mira, llegué al nivel 3 Lau, te invitamos a ti, Lau Mira, ahí suño, Lau, ahí suño, Lau ¿Le damos escuadrones? El problema es que va a ser uno random Lo tenemos que carear o algo A ver, ¿alguien más? Vale, vamos a darle escuadrones con uno random Sí, pero a mí me va muy mal a veces en ese En ese a veces me va mal Byron, buenas, ¿cómo estamos, Byron? ¿Todo bien? ¿Todo easy? ¿Todo perfecto, my bro? ¿Está conectado, Byron? Que me encanta que se pueda saludar ahora ahí en la sala Me gusta que ahora se pueda saludar Vale, vale, Byron Conéctate, conéctate ¿Cómo está costando? Este me siento un poco bobo hoy, no sé De repente me está dando como un No sé, no sé, no sé Bien raro, bien raro ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué está costando esto? ¿Qué está costando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está costando? ¿Por qué cuesta tanto? Vale, vale, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Te invito en la siguiente a ti, Byron En la siguiente te invito, vale Creo que era mejor irse por la segunda Por el otro lado Porque siempre me hacen body ¿Qué les pasa? Dale, vamos bien, pato Vamos bien, vamos bien, vamos bien Buena, buenísima, pero bueno ¿Yo de primero lado, en serio? Lado muy bueno, ¿no? ¿Cuál es nuestro random? Este es nuestro random A ver cómo nos va, a ver cómo nos va con el random Bueno, vamos de primero nosotros Es un poco bueno, es un poco bueno Me gusta, me gusta Está bien, está bien, está bien Vamos a ver si ganamos, vamos a ver si ganamos Mira este con su gorrito de Mira, esta está bonita, esta está bonita ¿Cómo se llaman estos bichos Gente del Final Fantasy? ¿Cómo se llaman estas cosas? No me acuerdo ¿Kuchobos o Kuchubos? No sé cómo es que se llama Chocobos, no sé No recuerdo cómo es que se llaman Esos bichos Chocobos No me acuerdo, no me acuerdo, bro Está bonita la skin, está bonita La skin está bonita, bro Chocobos, no sé No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Vale, que tenemos que ganar Corona Tenemos que ganar Corona Mira, el Team Capibara por aquí Listo, 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 listo Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien No, ¿Quién se ha caído del equipo de nosotros ahí? ¿Quién se ha caído del equipo de nosotros? Vale, buenísima, pato, buenísima, buenísima Otra vez llegué de primero la O, ¿en serio? Pero bueno, pero bueno Pero está cargando la O, ¿no? No le está cargando la O Pero si vas adelante de mí ¿Te caíste, te caíste? Pero si vas al frente de mí, bro Pasa, 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 pasa Vale, por lo menos el random llega a la meta Que supongo Por lo menos el random llega a la meta Llega a la meta Eso está bien Eso está bien Eso está bien Eso está bien Vale, a ver cómo nos va en este A ver cómo nos va en este Está jugando bien el random Está jugando bien el random, Junior Hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar Confiemos en él, confiemos en él Confiemos en él Tu, 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 tu Confiemos en él, confiemos en él Mira, están cayendo varios Bueno, solo dos, la verdad Solo se caeron dos Luxu, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, Luxu? ¿Cómo que es Home 3 Dash? ¿Qué pasa con el Home 3 Dash, bro? Cuidado, Patico No lo arruines, no lo arruines, campeón No lo arruines, campeón No lo arruines, pato No lo arruines Pero lo estamos haciendo bien Se cayó uno ahí por bobo Vale, perfecto, que buenos Sí, sí, bro Creo que es Roblox, creo que es Roblox Creo que mañana vamos Roblox, creo que mañana ¿Se vendrá final ya? No creo, Junior Creo que falta una más Creo que una más, creo que una más Mira, mira, mira Una más y final Una más y final Está lloviendo, gente Espero que no se corte el directo o algo Falga Pero Luxu, pero Luxu Está bueno el juego, está bueno el juego, bro A mí me gusta, a mí me gusta el Falga Quítate de ahí, quítate de ahí Soy un capibara malo Soy un capibara malo Soy un capibara malo Soy un capibara malo No, Roblox no, bro Roblox jugamos Creo que mañana, creo que mañana No, ¿cómo te cae el random? No, no, ¿cómo me caigo yo? Ah, qué feo Qué feo No, ya perdimos No, no, no ¿Cómo perdimos? ¿Cómo perdimos? Ah, qué mala suerte No, y se va a caer Dark también No Dark, no te caigas No te caigas No, creo que se puede Creo que se puede Ah, tenemos que llegar al 92 Al 92 Al 92 No, 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 no Gente, ¿cómo nos caemos todos? ¿Qué pasó aquí? No, qué pésimo Sí, yo también Sí, yo también más o menos Por eso me caí, bro Por agarrón La auto Estuvo ahorita también Así que estamos bien Estamos bien, estamos bien, bro Vale, nivel 4 Vale, nivel 4 Nivel 6 Qué malísimo, qué malísimo Vale, vamos a darle otro Mientras Mientras está esto Voy por abajo Voy por abajo Vale, vale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado que me cayó el mando, se me cayó el mando Jugamos muy mal, jugamos muy mal ahí, Lau Culpa de edad, culpa de Junior, culpa de Junior, bro Todo es culpa de Junior, todo es culpa de Junior ¿Por qué a veces no me salta? ¿Por qué a veces no me salta? Siempre me pasa lo mismo No, 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 no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Vale, vale, vale No, no, ¿cómo que tres veces? En el anterior me morí yo, bueno, solo una vez creo ¿Cuánto me morí yo en el anterior, bro? No, 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 por eso no me gusta ir así de último Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vamos! Le paso a otro lado Tal, bien pato Bien 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 ¿Qué hace el random? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué supone que hace el random? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Míralo, míralo, míralo Un poco malo, ¿no? Un poco malo, Lagarde Un poco malo Yo así no era cuando empecé a jugar Fallout ¿Cómo así, cómo así, Junior? ¿Así como el random? Se está cayendo cada rato, bro Pero vamos a ver, ¿qué? Está jugando muy mal, Lagarde, bro Está jugando mal, Lagarde, está jugando mal Bueno, vamos a tener que cargarlo nosotros Vamos a tener que cargarlo nosotros, bro Vale, 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 vale No, 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 no Es que últimamente en el Falga como que ya casi nadie se pasó, bro También Adivinando, adivinando la primera, adivinando la primera Ah, la segunda no Vale, bien, 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 bien Uy, que me encanta usar el martillo ahí Que me encanta usar el martillo, ¿vieron eso? ¿vieron eso? Muy bien equipo, muy bien, muy bien Pero, sí, sí, pero estamos con un random, bro No te quieres unir tú No te quieres unir tú, bro Vale, te invito en la siguiente Cuidado con los rinos Cuidado, cuidado, cuidado Yo creo que nadie se pasa por aquí, bro Le interesa ¿Será, será, Lau, será? ¿Será que a todos les gusta más el micro? Puede ser, puede ser que sí, ¿no? No sé si hay veces jugar micro, bro No sé la verdad No, se cayó el random Ernesto Lo cierto ¿Vale? ¿Vale? Aguanta ¿ April Flex box? ¿Vale? Aguanta ¡Cantando Aguanta ¿Vale? 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 Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q ¡Vale! ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva al lado ahí? No, ya no pasamos, ya no pasamos Tiene que caerse uno de los otros Lo siento, lo siento equipo Jugué muy mal esta partida, de verdad No sé qué me está pasando No sé qué me está pasando Ya dije que lo siento, dije que lo siento, ¿vale? Ya dije que lo siento Jugué muy mal, vale, deja invito a Byron Vale, te invito, Byron, te invito Vale, ahora sí, vamos a ver cómo nos va ahora Mira cómo baila al lado Soy capivara Eh, mira ese ritmo, al mismo tiempo, al mismo tiempo Míralo, muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, pato Muevelo, muevelo, mira, mira Muevelo, así se hace Mira, mira, mira cómo baila Sí, le dimos al mismo tiempo Le dimos al mismo tiempo, bro Dale listo, Byron, dale listo Listo, 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 listo ¿Qué tal, mi skin? ¿Está buena tu skin, bro? ¿Esa la compraste ahorita hace poco? ¿O es del pase, bro? ¿Es del pase, Byron? ¿O la compraste hace poquito? Ah, te compraste el pase entonces Bien, bien Bien, bien Ah, pero por qué me pegas Cuidado con esas bolas de nieve, quitado No, pero por qué me pegas a mí Lao, lao, qué malo eres, qué malo eres, lao No, por qué no me llegó el viento Por qué no me llegó el viento Qué mentira Mira, llegó Byron ya ¿En serio? Ay, a día no me pasaba eso ¿Qué me pasa hoy? Caray, manito ¿Qué me está pasando hoy? No entiendo nada Vale, vamos de primero Vamos de primero Bueno, bueno, bueno Mira esto, el pollito, esto El pollito, el pollito Este es un conejo ¿Este es un conejo? Se supone Mira donde se quedó este Mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi TikTok? Creo que mi TikTok está malo No, ese no es Ese no es, ese no es, bro Tengo que arreglar Es un bakelo Tengo que arreglar el sueltito Tengo que arreglar el solito Espérame, espérame, espérame Ahorita veo, ahorita veo eso, ahorita veo eso Otra vez la puerta, a ver como me va ahora con las puertas Ah, ahi no es, ahi no es, ahi no es, ahi no es Por ahi no pato, por ahi no Vamos, 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 vamos Vale, por aqui, por aqui, por aqui Vale, por aqui era tambien Otra vez, vamos a intentar usar el martillo otra vez Pero no, ahhh que mal, no me salio bien ahora esta vez Vale, déjame ver arreglar esto, el tito Aquí hay un bajo aqui Ah, que hice? Ya esta bien bajo Vale, creo que ahora si esta bien Creo que ahora si esta bien A ver si sale ahora Vale, ahora si aparece el guion bajo, no? Vale, listo, ahora si, ahora si aparece No se Mira, cierto, 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 cierto Toco lava, toco lava bro Que día nos jugabamos lava, no? Espero no arruinarlo, espero no arruinarlo Vale, perfecto, perfecto Vale, perfecto, perfecto Vale, bien, bien, bien Bueno, me voy por aqui, me voy por aqui Vale, vamos a tratar de usar esto Ah, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Vale, bien, pato, eres muy bueno, eres muy bueno, pato, eres muy bueno, eres muy bueno Vale, esta lloviendo resi gente, espero no se vaya a la luz, espero no se vaya a la luz, por favor Vale, vale Llevamos los tres de primero o no? Ja ja Nosotros llevamos de primero o no? No se llevamos de primero nosotros evo joder esta lloviendo, esta lloviendo fuerte, esta lloviendo fuerte Espero no se me vaya la energizada por favor por el amor de Cristo ¡Quiero privadas! Claro no creo que seamos muchos br bags, no creo que seamos muchos hoy No creo que seamos mutuos No creo que seamos mutuos Poder, esta viviendo fuerte, esta viviendo fuerte Vale, la revancha, lo bueno es que solo hay un Rhino Cuidado Mayro, cuidado Ahora que nos vamos a morir Bueno, nos vamos a morir por estar yendo los pelotudos, popo Cuidado que nos morimos, cuidado que nos morimos No, 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 cuidado a dar, cuidado Turu, 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 turu Turu, turu Vale, buen equipo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, 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 muy bien Es mejor jugar conmigo que con un random, ¿Cierto? 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 ¿Byron? Esto siempre, esto siempre bro Siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor ¿Era por ahí? ¿En serio? Que malo adivino, que malo Si, ¿Entonces me voy a ir? ¿Cierto? ¿Era por ahí? ¿No? ¿Tú Burles? ¿No? 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 ¿V? ¿No? 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 ¿V? ¿Vas? ¿No? ¿No? ¿Vas? ¿V? Vale, ahora pa' dónde, ahora pa' dónde Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Vale, si es por ahí, si es por ahí ¿Quién pasó ya? Espero pasemos, espero pasemos, espero pasemos ¿Y pasamos? No, que malo hicimos Gente, está costando ganar una partida hoy, ¿no? Está costando bastante ganar una partida hoy, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa con mi equipo hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Mira, 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 mira Muévelo, pato, muévelo, 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 muévelo Vale, vale, vale No sé qué está pasando hoy, pero no podemos ganar una partida ¡Vamos a ver! Esto no sé que me pasa Pero me siento un poco bobo hoy No sé, no sé Zimbabue, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hello, hello, porro ¿Cómo estamos? Zimbabue, ¿todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Qué pato viene? ¿Todo bien? No sé, no sé, no sé, bro No sé, no sé, no sé, bro No sé, no sé, no sé Lo hicimos muy malo, bro, sí, muy malo Vale, muy bien, muy bien, equipo Lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien Podemos jugar a Roblox Roblox creo que jugamos mañana, bro Aunque no sé si mañana Roblox Es que no sé si mañana Fortnite y Rocket League Porque no hemos jugado a Rocket ya día, bro Creo que mañana va a ser Rocket y Fortnite, y Fortnite, bro ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó al lado? Hornita y Minecraft No, no, Minecraft fue ayer Es que hoy Hoy no sé, no sé en la noche si jugamos Minecraft hoy en la noche, bro A ver qué pasa hoy en la noche, no sé si vamos a jugar Minecraft Ya día no jugamos Rocket, ¿no, Junior? Rocket y Fortnite, ya día no jugamos, bro Después de Tumblr, Minecraft Lau, creo que sí, pero sería en la noche Puede que sea más noche, bro Puede que sea más noche Puede que sea más noche Grandes Zimbabue Sí, sí, bro Me la paso bien en Roblo Me la paso muy bien, bro La verdad que en Roblo Me la paso bastante bien Me la paso muy bien, muy bien ¿Qué otro modo? ¿Qué otro modo es bueno en Roblo, gente? Es que... Bueno, el 1 me gusta Lo que pasa es que el 1 es muy lento El 1 es God Pero es que es muy lento Es muy lento Y para Short también es un poco... Un poco meh Ah, qué malo estoy haciendo Qué malo estoy haciendo Cuidado, pato Cuidado, cuidado Mira que no hay plataforma hoy No hay plataformas hoy Cuidado con el body Cuidado con el body Cuidado con el body Vale, bien, pato ¿Hay martillo? Ah, este martillo a veces me cuesta Ah, no, no No, no, no Vale, bien, pato Bien, bien El chat, el chat a veces me molesta Vale, bien Listo, 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 listo Qué bien lo hice, ¿no? Muy bien, muy bien Qué le pasa a Mr. Meatball Qué le pasa a este Qué le pasa a este Este va de retroceso Qué le pasa Qué le pasa a este Míralo, míralo Pero qué haces Qué estaba haciendo ese No comprendí nada No comprendí nada Gente, vamos Que tenemos que ganar una corona Por lo menos No hemos ganado corona hoy Vamos Que se puede 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 ¿Qué le pasa a este Dar? Vato Carpicho Soy un capibara Soy un capibara hoy, bro Está bonita esta skin Esta skin me gusta Está bonita la skin del capibara Del capibara Dar Dar ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces, güey? ¿Qué tú haces, güey? Pero ¿Tú también? ¿En serio? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pato ¿Tú también? ¿En serio, Pato? Gente, ¿qué nos pasa hoy? ¿Qué nos pasa hoy? Vamos, vamos, vámonos Vamos, vamos Carrea, carrea, carrea Bueno, lo bueno es que pasamos Lo bueno es que pasamos Pato que no puso pared Lo hice muy mal Lo hice muy mal, bro No sé qué nos está pasando hoy Pero estamos jugando muy pésimo Bueno, yo estoy jugando muy pésimo Grande, 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 Lau Eres un héroe, Lau Eres un héroe Eres un héroe Eres Lau, Eres Lau Lo sentimos, Lau Lo sentimos Estamos muy malos Estamos muy malos Estamos muy malos Sorry por eso Sorry por eso Sorry for you Sorry for you No sé por eso Dale, bien, 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 bien Espero que no nos caigamos aquí, por favor Por favor, que nadie se caiga Por favor, que nadie se caiga Nadie se caiga Por favor, que nadie se caiga Por favor, que nadie se caiga Por favor, que nadie se caiga Please, thank you Cuidado que me muero Cuidado, cuidado Creo que maté a alguien Creo que maté a alguien ahí No dar No No dar ¿Qué acabo de pasar? Lo bueno que amate primero Muy bien, muy bien Mira al lado Mira al lado Mira al lado donde va Mira al lado donde va Voy a venirme al Discord Vale, vale, si quieres Si quieres bro Coloca exclamación Discord Y te va a aparecer el Discord Exclamación Discord Y te va a aparecer el Discord Sí, sí, se viene final Se viene final Vamos, vamos equipo Se puede Confiemos, confiemos, confiemos En este soy malo Es de la cola se puede Sopa de tropezona Este se puede De cuatro No sabía eso No sabía eso No sabía eso yo Gente, tengo la cola Y no sé para dónde darle Tengo miedo No, no, no El chat No, siempre el chat Siempre el chat Llega 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 Vem para acá Cuidado, cuidado, cuidado Dale, dale, dale Te protegemos Te protegemos Pero no te vayas para allá Pero no te vayas para allá No, no, el chat ¿Pero qué pasa con el chat? La tengo, la tengo Protéjame Muy bien, pato Muy bien, muy bien Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Buenísimo, equipo Qué bien, qué bien Muy bien ahí Super GG Super GG Grande, grande Zimbabue, muchas gracias Por no decirte al Discord Lo agradezco Siempre hacemos grupos De chat de vos, bro Cuando jugamos Roblox O Minecraft O Fortnite, creo, también Sí, Fortnite también Buenísimo Muy bien, equipo Muy bien Grande, grande, Byron Tú eres un héroe Tú eres un héroe Bueno, Lau también No, Lau nos carrió Lau nos carrió Lau nos carrió Mira, una corona nueva Buena, buena Muy bien, muy bien Muy bien Este no se va a venir Nadie más, ¿no? Como que hoy no vamos a hacer Muchos en Falga De verdad Bro, ¿conocer el GTA San Andreas? Sí, sí, bro Sí lo jugué el San Andreas Sí lo jugué el San Andreas Sí lo jugué, bro La verdad Que hoy vamos a hacer Poquitos Yo estoy en historia ¿En serio, en serio, bro? Yo no me acuerdo Mucho de la historia, bro No me acuerdo No me acuerdo Casi nada De la historia De San Andreas A ver si no me acuerdo Mucho Voy a tratar a hacer El Protick ¿Cuál es el Protick aquí? Ah, el que hiciste la vez pasada A ver si te sale A ver si te sale, bro Entre 15 y 28 creo, bro Entre 15 y 28 creo, creo, creo O menos creo, más bien No, no, no No, no, no Vale, bien A veces cuesta que me salga eso Mira, Byron llegó de primero Yo llego de segundo, muy bien pato Ah no, tercero Que casi se le mueve Zimbabue, eso de los territorios me acuerdo más o menos Eso de los territorios del San Andreas más o menos me acuerdo, bro Pero ese Luciano tiene cuatro años Cierto, cierto, Lau Tiene razón, bro Tiene razón, tiene razón, tiene razón Tiene razón, tiene razón Byron, Asturita me sigues en el TikTok, en serio, Byron Asturita me sigues en el TikTok, bro Que mala gente, no Asturita, pero bueno Ese, 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 bro En el short, en el short Lo sé, bro Ese mero, ese mero, bro Ese mero, ese mero Ese mero, ese mero Tiene como tres años la verdad, creo que tiene como tres años Lo sé, lo sé Zimbabue, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, bro Pero que pasa, pero que pasa No, 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 no Pero que que está pasando Que pasó ahí, que pasó ahí Es que va... Lo sé, lo sé Zimbabue, lo sé, lo sé, bro Yo creo que tiene cinco Creo que sí, Lau, creo que sí Creo que en esa edad, creo que en esa edad, bro Creo que en esa edad, más o menos, más o menos Mira, ya día no jugaba este juego Tenía tiempo que no jugaba este juego Vale, vamos a intentar quedarme en eso de en medio A ver si me sale Cuidado, cuidado que nos podemos caer Cuidado que nos podemos caer Cuidado que nos podemos caer ¿Quién se cayó del equipo de nosotros ya? ¿Quién se cayó del equipo de nosotros ya? ¿Quién se ha callado el equipo de nosotros ya? Vale, bien pato Si me caigo de aquí soy fan de Kuno, ¿vale? Si me caigo de aquí soy fan de Kuno No te caigas pato, por favor, no te caigas No, no, pero no te vengas pa' aquí pelotudo Que me caigo, que me caigo Dar, 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 dar Que me caigo pelotudo, no, no, no Dar, 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 eso no se vale Eso no se vale, así no, así no Así no, así no Que nos vamos a morir pelotudo Que nos vamos a morir, que nos vamos a morir Dar, dar, nos morimos, nos morimos dar 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 es que es que eres bovísimo eres bovísimo, eres bovísimo, eres bovísimo casi me botas bobo, casi me botas, casi me botas que bueno soy, que bueno soy no? se le desconecto al lado? lao se te desconecto o no? sigue, sigue lao, sigue no? pensé que se le había desconectado pensé que se le había desconectado voy a morir por detrás del bobo voy a morir por detrás del bobo, por detrás del bobo casi, casi, casi casi, 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 casi cuidado con las frutas gente, cuidado con las frutas que las frutas de hecho son traicioneras, cuidado no, no, no ay, pura garrón, pura garrón, pura garrón no, no, por favor, no, por favor, no vale, vale, ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden ¿Por qué el número 59 Siempre está de pie? Ni idea, Bayron Creo que va a ser algo muy turbio, ¿no? No sé, no sé ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué después 60? ¿Qué chiste más malo, Bayron? ¿Qué chiste más malo, qué chiste más malo, bro? ¿Cómo va? ¿Todo bien, todo bien, Dana? Vale, vale, sube en el final, sube en el final Mira, a este le gusta a Junior Junior en este modo es muy bueno F, F, Zimbabue, no te preocupes, bro No sé por qué te ríes No sé, no sé, bro No sé, no sé por qué me reí Y todo me reí Ah, estuvo bien el chiste Estuvo bueno, estuvo bueno Ah, casi, 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 casi Uh, golazo Por la banda, por la banda Soy muy bueno Uh, buen equipo Muy bien, muy bien Mira este gol Ah, casi Golazo, golazo Uh, casi, casi No, no, me lo quitaron No Vale, bien, bien, bien Pégale, pégale, pégale Buena esa, buena esa Buena, 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 buena No, no, déjame pegarle No me deja pegarle bien No me deja pegarle bien Buena, 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 buena Muy bien, pato Muy bien, muy bien Ah, no me deja Pégale, pégale Joder Qué goleada Qué goleada, ¿no? Qué paliza Qué paliza Qué paliza Qué paliza Qué dices, Dana Qué dices Mira, me mordió Me mordió una cosa Le mordió el trasero Le mordió el trasero Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué palizón Qué palizón Le dimos, ¿no? Pero, qué pasa Para todo cuando Que te pongas El nombre ¿Por qué me voy a poner Ese nombre, Fer? ¿Entonces jugamos El mapa de Lau? Lau, jugamos tu mapa Luego volvemos Con la de escuadrones Hey, qué pasa ¿Cómo estamos? Jugamos el mapa de Lau Y después volvemos A escuadrones, gente ¿Sí, no? Vale, vamos a darle El mapa de Lau A ver qué tal está A ver qué pasa A ver qué tal está Polos, Loles No, no No me voy a poner Ese nombre No me voy a poner Ese nombre Vale, únanse, únanse Pato, se me cayó El 4 El 5 ¿Qué cosa, Zimbabue? ¿De qué cosa me hablas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Faye? ¿Cómo que no? Te doy un dólar Si lo haces No me voy a poner Ese nombre, Fer No me voy a poner Ese nombre Pásame tu código Lau, pásame tu código Pasa código Pasa código Pasa código Pasa código Pasa código ¿Alguien más se va a unir O nadie? ¿Se va a unir tu Faye? Dos dólares No, 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 bro Además no se puede cambiar el nombre, bro Además no se puede No se puede ¿Cuál vale, Dana? No mirame un rato Espera Que no lo anote ¿En serio, Lau? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, bro? ¿Qué pasa, Faye? ¿Qué pasa, Faye? ¿Te uniste tú, Faye? ¿Te uniste? ¿Cómo le dice a alguien Pato? ¿Cómo se le dice a alguien llamado Alberto? ¿Ve tú a saber, bro? Eso me lo sabía, eso me lo sabía ¿Ve tú a saber? ¿Así era el chiste, no? ¿O me confundí? ¿Dónde va a llegar mensaje de... Pero por qué Zimbabue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es más redondo, la papaya o el melón? ¿Qué es más redondo, la papaya o el melón? Ahí sí son... Ese no lo sé, ese no lo sé, bro ¿Qué es más redondo, la papaya o el melón? 69 73 01 63 35 Vale, cubo, reto 2 A ver qué tal está este mapa Vale, va a haber un Fate, vale, listo Pero quieren deudas ¿Cómo que quieren deudas? Solo responde Pato La papaya o el melón ¿Qué es más redondo? La papaya o el melón Me vas a trolear el melón El melón, bro ¿Cómo se juega? Llega a la plataforma Hasta el final del mapa para hacer Tu camino, ok ¿Quién quiere endeudarte, Pato? ¿Pero quién quiere endeudarme? Pero si yo no me endeudo ¿En qué planeta vivimos? En la tierra, en la tierra, bro Lleva la plataforma Ah, la tenemos que llevar Va a estar un poco complicado, ¿no? ¿Y dónde aparece otra vez? Ahora dilo todo junto ¿Cómo que todo junto? Beto Beto melón Beto melón Beto melón Beto melón planeta No sé, bro Va a estar complicado Va a estar complicado llevar Va a estar complicado Llevar la plataforma En la tierra Ah, cierto, cierto No, pero no entendí No entendí muy bien No, va a estar complicado Llevar la plataforma Hasta el final Ah, es así Vale ¿Por qué no dices antes Que es así? Es así Ya entendí, ya entendí Ah Ah, creo que me van Me van a trollear Si digo que los tres juntos Me van a trollear Me van a trollear Me van a trollear Que malo hago Que malo hago Hay que ir Sí, sí Hay que ir ya atrás Para adelante, ¿no? Bueno, caminando Para atrás ¿Tú de qué te ríes? ¿Tú de qué te ríes? ¿Tú de qué te ríes? Hay que obligar a este pot ¿Cuántas lempiras son un dólar? 24, bro 24 Vale, yo lo dirijo Vale, vale A la izquierda A la izquierda A la izquierda Me muero Me muero Me muero Me muero Uff Me salvame 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 No No se puede, gente No se puede Con esta gente No, no me salvan No me salvan Caminando para atrás No, se va a callar la plataforma Se cae, se cae, se cae Agárrala, agárrala, agárrala ¿Pero cómo me pega ahí? ¿Cuándo se juega MyCraft? MyCraft no sé MyCraft jugamos a Yerfer Puede que viene anoche Pero no prometo nada Puede que viene anoche Pero no prometo nada No prometo nada Es que mucho Es que mucho Está complicado este Vale, llévame 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 Lavo Llévame Vale, vale Vamos 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 Yo hago peso Yo hago peso Para que no se caiga Yo hago peso Yo hago peso No, no, no No Ya habíamos pasado ¿Cómo que manco? ¿Manco de dónde, bro? ¿Manco de dónde? ¿Manco de dónde? ¡Auxilio, auxilio! Vale, vamos bien Vamos bien Vamos bien Llevame, llévame Llevame, llévame Llevame, llévame Está complicada esta parte Está complicada ¡Se cae! ¡Se cae! ¿Pero cómo se cae ahí? Vale, vamos a ir a ver Esta parte ¿Cómo es? ¿Y aquí qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos acá? ¿Qué quiere que hagamos acá? ¡No! Gente, va a estar complicado Hacer esto Vale, Byron Llevame, llévame Va a estar complicado Hacer este mapa No, no, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Hay que llevarlo rápido Hay que llevarlo rápido ¡Ah! ¡Era más rápido! No se podía llevar más rápido Bueno, llévame Vale, vale, Fer Gracias por poderte saludar Pero agradezco Voy, no miramos en el próximo ¿Vale? ¿Voy al final? No, no me voy a poder llegar al final Está complicado llegar al final No No No, pero no llego No llego No, 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 no Faith, faith, faith No, no Pero bueno Qué mala gente son Qué mala gente son No Voy al final No puedo ir al final Que me cuesta llegar al final Por Me cuesta llegar al final Me cuesta Qué hay en el final Qué hay en el final Qué hay en el final Ah, tienes que traer la plataforma Para acá Ah, vale ¿Cómo me salgo de aquí? No 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 puedo salir Me engañaron Me engañaron Pero nunca hay que seguir A un extraño Nunca hay que seguir A un extraño Nunca hay que seguir A un extraño Está complicado Tu mapa Alado Está complicado Tu mapa Está complicado Tu mapa Le damos de cuatro Otra vez Escuadrones Le damos otra vez Escuadrones Escuadrones No, no Ya solo somos Solo somos cuatro Solo somos cuatro Vale Los invito Los invito Vale Vale, vale, vale Face Ahí nos miramos Un próximo Bro Ahí nos miramos Un próximo Vale Vale Vamos a darle Escuadrones Otra vez Joder Vamos a darle Escuadrones Vale ¿Qué desafíos Hay? ¿Me quedan? Completa 16 Desafíos Lo he hecho personalizado Vamos a darle Escuadrones Vamos a darle Escuadrones ¿Pero qué esquina te vas a poner? Eres una leche Eres una leche Eres una leche Eres una leche Voy a darle Otra vez ¿En serio? Nunca te sale Bro No lo hagas No lo hagas Ya no te sale Ya no te sale Mal, 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 mal Ambromish Ambromish No, no No, no ¿Qué te queda? Me Auto ¡Vamos! ¡Vamos! Dale bien pato, bien 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 Ah no no, que malo hice ahorita Ahí me agarraba Ahí me agarraba yo Oye pato, muy bien Oye el humilde de los shorts se fue ¿Quién? ¿Quién? Luciano, Luciano no ha venido hoy Le salió, mira, mira, le salió el protigue, le salió el protigue Y ahora, y ahora que haces Mira como celebra, mira como celebra Y ahora que haces, ahora que haces Ah, pero te tiene que salir de primero, ¿no? Para, 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 para poderlo hacer bien Te debería que salir de primero, ¿no? Quiero hacer team con él Sia, Sia ya no está, Sia ya no está, bro Sia ya no está con nosotros, ya no juega con nosotros, bro Ya no juega más ya con nosotros Ya dejó de ser humilde, bro, dejó de ser humilde Dejó de ser humilde, Zimbabue Vale, la cola, la cola, la cola, la cola No sé, Zimbabue, no sé si se va a volver a conectar, ¿no? No sé, no sé, no sé Iron no, Iron no, Iron no, Iron no, bro Iron no, 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 Iron no Tengo miedo No sé para hundirme No sé para hundirme Cuidado, cuidado, cuidado Que se acabe el tiempo ya, por favor Que se acabe el tiempo ya, por favor Por favor, mamá Que se acabe el tiempo ya Que se acabe el tiempo ya Es lo, es lo Dani ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Es lo Dani ¿Cómo estamos? ¿Dani? ¿Todo bien? ¿Todo easy? ¿Todo perfecto? Esa origina te había saludado, bro Pero estaba concentradísimo Así que ya me dijo que si lo desvaneo Ah, pero él no quiere jugar con nosotros No quiere jugar con nosotros, bro Se van a pasar el juego Sí Se van a pasar el juego Se van a pasar el juego Joder, este mapa no Este mapa es un muy malo Es un muy malo Cuidado, pato Cuidado, cuidado, cuidado Ah, pato Pero salta Salta después, pelotudo Salta después Ah Ah, que mapa más malo Buen short, buen short, bro Buen short, la verdad No sé si una noche vamos a jugar Minecraft, bro ¿Para cuándo un Minecraft? ¿Para por qué? ¿Quieres que te ayude? Me invitas a jugar Ahí te ayudo Dani, no sé si jugamos Minecraft hoy en la noche, bro Es que ayer jugamos, ayer jugamos Ayer jugamos Puede que hoy en la noche, bro Pero tarde, pero tarde Creo que ya no vas a estar tú, conectado A esa hora casi no hay nadie, bro A esa hora ya solo está Fade Solo está Fade Loud Gris A esa hora ya casi no hay nadie Como quiero yo Vale, vale, Dani Creo que en la noche Creo que más tarde le damos, ¿vale? No prometo nada, gente No prometo si vamos a jugar Minecraft, la verdad No prometo, no prometo Vale, vale, Dani Soy el único malo del equipo que se cayó Qué malo soy, ¿no? Soy el único malo del equipo En serio, en serio Ah, no, no Se cayó a dar No soy el único malo No soy el único malo, mamá No soy el único malo del equipo, mamá Se cayó a dar también Luego me entró ¿Qué cosa, Zimbabue? ¿De qué me estás hablando? ¿A quién bloqueaste, bro? ¿A quién bloqueaste? No entiendo, no entiendo Dándolo un buffa Si pasamos, si pasamos, si pasamos, Dani Le damos al Stumbla ya, Junior Podríamos darle, podríamos darle No, espérame Jugamos una, dos más, creo ¿A ti también, bro? Tuve que organizar el PC porque me lo congeló Que mala gente, bro, que mala gente Muy mala gente, muy mala gente, bro Muy mala gente, la verdad ¿Te guardan tu PC o qué? Super F, Super F, Zimbabue Super F, Super F, bro Inicia otro server, bro De todas maneras Inicia otro server, Super F, Super F Pero, Pato, espérame 20 minutos Vale, vale, bro Vamos a estar jugando un buen rato Así que no, Prole, bro Vamos a estar jugando un buen ratico Un buen ratico Estamos aquí Vámonos para acá Vámonos para acá Perfecto, Pato Ahora para arriba Ahora para acá Cuidado con los meteoritos Ahora para acá Ahora Para acá Ahora Ahora para acá ¡Joder, qué bueno soy! ¡No, no, no! ¡Llego de primero! ¡Llego de primero! ¡Ah, yo llegaba de primero! ¡Yo llegaba de primero! Vale, vamos, vamos equipo Se puede, se puede Unos siete, papá, le aguantas al máximo Eso no creo, bro ¿Cómo le va a aguantar el Minecraft Super Super OP? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Hay un juego muy padre que se llama The Wild West ¿De qué trata ese juego, bro? Creo que hace poco salió uno que se llama Paldia, creo Que era como de hacer su granja Y podemos jugar todos Ah, pero ya tenemos Minecraft No, Minecraft es lo mismo Hay uno que se llama Paldia Creo que es como de hacer su granjita Y más cosas Y es gratis, creo Aunque no sé Creo que es lo mismo que el Minecraft Es de hacer su casita De hacer su granjita ¿Vieron que ayer hice mi coso de animales? Estuvo divertido el directo de ayer de Minecraft Tengo gallinas, tengo cerdos No, no, me faltan cerdos Tengo que conseguir cerdos después Solo tengo gallinas y Y ovejas Gallinas y ovejas Gallinas y ovejas Podemos conseguir dinero y muchas cosas ¿Pero dinero real o cómo? No entiendo, bro Dinero real no creo, ¿no? Consigue el cuero así ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Cuidado, cuidado Que perdemos Cuidado, que perdemos Cuidado, que perdemos Cuidado, que perdemos Cuidado, que perdemos Tengo miedo, tengo miedo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Wii! Bien, pasamos todo, pasamos todo Es un buen juego, te lo juro No he escuchado de él No he escuchado de él, bro Es como el red de Derencho ¿Y es gratis? ¿Es gratis? ¿Es gratis, bro? Ya me lo busco en el móvil A ver cómo es Se llama... ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? No, 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 no Se fue para arriba Se fue para arriba el chat De WeWeb Después lo busco Después lo busco Después lo busco ¿Cómo que somos tres? ¿Qué se hicieron los demás? Creo que ese WeWeb ya lo había escuchado Ah, ya, pero es de móvil o algo Ah, me muero Uf, casi me muero Joder, casi me muero Faltando, 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 faltando Faltando, 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 faltando Cuidado que no parimos Chen, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Gelolo, Chen? No, no te habías saludado, Chen Estoy concentradísimo, bro ¿Quieres morirte, por el amor de Cristo? ¿Quieres morirte ya? Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno A por él, a por él, a por él, a por él No se quiere morir No se quiere morir el bicho No, no, lo siento, lo siento, lo siento Buenísimo, equipo Todos a por él Todos en manada, todos en manada a por él Buen equipo, muy bueno, muy buena Sí, sí, Lavo, me siento un poco mal, bro Me siento un poco mal Pobrecito, pobrecito, pobrecito Sí, éramos cuatro contra uno Éramos cuatro contra uno, bro Aprendiz, ¿qué pasa? ¡Gelolo, aprendiz! ¿Cómo estamos? ¿Te refieres a este juego, bro? Creo que te refieres a este, ¿no? De Wild West Pero es de móvil, este es de móvil Ah, mira, está en Roblox En Roblox está también ¿De qué trata el juego este? Mierda, recién llego No, el que estaba diciendo de Zimbabue El que estaba diciendo de Zimbabue Ah, pero está en Roblox también Está en Roblox Está en Roblox, está en Roblox Vamos a ver después, vamos a ver después De qué trata el juego Después de Roblox, estumble, goy Sí, sí, chen Después de este le damos al estumble Se viene el estumble, goy Se viene, se viene, se viene, se viene Gente, lo malo del estumble Que si gana uno, no ganan todos O me equivoco O hay alguna forma Zimbabue, pero es de móvil Es de móvil el juego O como, no entiendo Es de móvil o como Es que creo que Creo que mire que era de móvil No lo he ganado Eso es lo malo del estumble, goy, bro No, me petó Creo que es una señal, ¿no? Creo que el juego Quiere que nos vayamos Al estumble, guys Creo que es una señal Del cielo Nos está diciendo Sálgase del fall, guys Juguemos Estumble, guys Pero luego Roblox Abre this No sé si mañana Roblox Es que Es que no hemos jugado Ya día no jugamos Ya día no jugamos ¿Cómo se llama? Por nice Y rocket Vale, gente Entonces le vamos dando El estumble, guys Ya, ¿no? Vamos a darle Vamos a darle Déjame le damos aquí A esto A esto Gracias.